Vamos a hablar de karate, estaremos hablando de artes marciales, porque como siempre la escuela del departamento Yotocan estuvieron presentes en Mercedes, allí donde se estuvo realizando un seminario el 13 y 14 de noviembre con delegaciones de todo el país. Dialogamos con el instructor y encargado de esta academia, de esta escuela, como es Julio Buenavía, que nos explicaba lo que fue este encuentro entonces de 13 y 14 de noviembre en la ciudad de Mercedes. Exactamente, sí. Esta última actividad que tuvimos fue el fin de semana del 13 y 14 de noviembre con un seminario técnico a cargo de Edgardo Bausa, director para Uruguay, de nuestra organización y de SKF, y el campeonato uruguayo de karate, también de nuestra organización. Fue justamente reunirse nuevamente, encontrarse y empezar a ponernos otra vez en órbita en cuanto a las actividades, ya que de a poco todo se está normalizando. Y bueno, fue una muy buena actividad, participaron alrededor de 200 competidores el día domingo en lo que fue el torneo, y por parte de nuestra academia viajamos 10 personas, 9 alumnos que participaron, tanto del seminario como de la competencia. Y bueno, realmente contentos por los resultados, por volver a encontrarnos nuevamente, y bueno, y seguir mejorando en lo que hacemos. ¿También es un instructor argentino? Estuvo acá en Maldonado con ustedes. Exactamente, sí, el sensei Jorge Orpianessi nos visitó en nuestro dojo, donde tuvimos una muy buena clase, ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Otro estilo de karate, él practica también otras artes marciales, como kendo, iaido, aikido, y bueno, nos deja un conocimiento de otras facetas de artes marciales también. Estamos ya en el cierre del año, y bueno, y ahora el foco principal, puesto en el jueves 16 de diciembre, que va a ser el examen de pasaje de grado, donde la gran mayoría de nuestros alumnos va a estar dando examen, son 70 en total, entre niños y adolescentes y adultos. Y bueno, ese día este es, digamos, el gran objetivo de este año 2021.